Para vos, Fabi Cuando tus labios me mientan, no me mires a la cara Que tus ojos me revelan, lo que callan tus palabras Debes saber que dependo de tu boca y tu mirada Tu mirada dice quiero y tu boca me rechaza ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si en mis pesadillas más oscuras te vi Suspirar por mis besos ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe que serás para mí Está escrito en el cielo Cuando mis manos se enredan Con tu pelo te desarmas, tu piel tiembla y se despierta Solamente con rosada y te estremece el deseo La tentación y las ganas De que vuelen por tu cuerpo Como dos palomas blancas ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si en mis pesadillas más oscuras te vi Suspirar por mis besos ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero Si todo el mundo sabe que serás para mí Está escrito en el cielo ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? ¡Como vas a escogido para hacerme sufrir! Gracias.